¡Hola amigos! ¿Qué tal? Cuarto capítulo de Resident Evil 7 o Evil, que siempre digo Evil, no sé muy bien por qué se pronuncia Evil, pero bueno, tenemos el cuarto capítulo y nos enfrentamos, bueno, más bien conocemos los secretos de la madre, un poco loca, bastante la verdad, pero bueno mi gente, espero que guste muchísimo este capítulo, recordaros que estamos todos los días en directo jugando a juegos de variedad y por supuesto un rico trazo like hacia arriba para seguir continuando esta serie, estamos muy cerca en este caso de Resident Evil 8, de Resident Evil Village y por supuesto lo traeré, ¿vale? Así que bueno, amigos del futuro, si estáis viendo este vídeo, que sepáis que también estamos jugando a Resident Evil Village, ¿vale? A Resident Evil 8 de toda vida, así que bueno, buscad peleas de reproducción que tenemos por ahí en el canal, mi gente, un placer y como he dicho, un buen like para que la serie siga continuando, hasta la próxima, ¡adiós! ¡Eh tú! No puedo pegar ni hacer nada Esto daría a principal arriba, a principal abajo, ¿vale? Ponemos la segunda cabeza aquí de esto Vale, ¿dónde podría estar la tercera? Porque, bueno, si vemos esa puerta de abajo La de la serpiente Ese simplemente comunica con los demás, pero es como un pequeño atajo, nada más ¿No puedo subir un poco el brillo? Le puedo subir el brillo Pero el otro día estuve viendo Es que el brillo estaba muy raro, tío Así Venga, voy a ponerlo así Así que se va a ver, a ver cómo se ve Bueno, claro, que cambia el juego y te cagas Vale, sí, es que de normal está bajo, que te cagas Necesitamos solamente una cabeza De este... ¿Cómo se llamaba el perro del demonio este? ¿Hades? ¿Pero del demonio? Voy a ir al segundo piso Sí Creo que el segundo piso es lo que menos... Bueno, lo hemos explorado Pero es de lo que menos hemos explorado, sí, cierto ¡Ah, claro! Por aquí no he estado Ah, bueno, sí que he estado, pero pasé de ida Ah, sí, me acuerdo Esta es una llave, la cual no tengo Ve, pero mira cómo se ve, por ejemplo, esa luz, ¿sabes? ¿Por qué se ve así? Por eso tuve que bajar el brillo Aún no tengo la escopeta La escopeta, según me os está comentando Se consigue reemplazando esa escopeta buena por una de juguete ¿No entiendes vídeo? Vale Vale, esta zona no la había chequeado, la verdad Tienes razón 2 de octubre Las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas Y apuntalar el tejado Por eso está así la casa, ¿vale? A lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre, una semana más tarde, ¿verdad? Sí Finalmente he conseguido drenar el agua La casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas se está dando el coñazo con que no sé qué barco enorme que se ha estacado en el pantano Si es verdad, mejor se va a informar a la parroquia Iré a verlo mañana Esto es un diario de lo que parece ser el hombre, ¿vale? El mayor Hablando de Lucas, de su hijo O eso creo Diciendo que ha encontrado un barco en el pantano Un barco un tanto raro ¿Por qué ha hecho eso? Plan, para que nos deje abrir algo que no haya absolutamente nada, tío Vale, una tarta de bronza ahí por toda la cara Margarita Saca al jipe de mierda ese que cogimos del salón Y llévalo al área de procesado Ah, eso es porque me iban a comer, ¿no? Otra manita antigua Vale, esto lo puedo romper Son como easter egg Estar egg Bueno, hay mucho más por aquí ¡Eypa! Hay una escopeta en esta habitación Ya veo, ya Pero no puedo pasar a esa Hay un vídeo aquí Pensaba que tenía que ir abajo de nuevo Vamos a ver la película La película 19 de julio de 2017, ¿vale? Según eso estamos en 2017 O sea, que ha pasado tiempo antes A ver, estás de mía La lifa Vale, más Perfecto Ah, ¿esto lo has grabado ahora? Tengo tantas cosas que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte, jovencita Tengo que volver a poner las llaves de escorpión Porque con esa sabreza me parece Ah, que soy yo Esta, vale, vale Vale, esto es justo en el presente, ¿vale, gente? O sea, esto lo ha grabado ella Para decirnos que ha sido sin querer Que no sabe por qué ha hecho eso Bla, bla, nos ha atacado Bla, 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 ¿vale? Bueno, aquí me da un poquito igual lo que le pase Porque tú y yo, pues, es mía, ¿sabes? Ven por el culo, tía No, tía, no No, crack Estás un poco colgada Ah, y va, esta es la de los bichos, ¿no? Aquí hay muchos bichos de esa mierda Una televisión HD Está a tope de pago Hola Ah, que está aquí Hola ¿Puedo huir? No, no Tiene que coger menos, lo que ve Ah, que he fallado Ah, aquí está Margarita Margarita Vos con escondite para evitar enfrentarte a ella Pues... ¿Dónde estábamos? Vale, era por aquí Yo hacía... Ah, que viene por mí Vámonos Antes no había más iluminación O era esta puerta Ah, ¿qué era esta puerta? Dios, sin veces Estoy harta de romperme la cabeza Por tus mierdas ¿Me jodan aquí o qué? Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Dice, la R es... El... El Rainbow Sv El Rainbow Sv El Rainbow Sv Lo dejaba en medias Porque hubo una parte En la que no sabía qué hacer A mí eso me pasa muchas veces Y justo como me han dicho Dicen, por eso existen vídeos en Youtube Muchas veces lo que hago es eso, ¿eh? ¡Cállate! Yo, por ejemplo, cada vez que me atasco En lo que sea Busco vídeos en Youtube Pero bueno, a ver Que si hago todo esto en directo O grabo todo esto en directo Pues, coño, puedo... Mira Una graña Si puedo hacer esto en directo Pues, coño, me podéis aconsejar vosotros, ¿vale? Que de hecho lo que más... Lo que me... Algo se me va a decir ¿Tengo que tirarme? No, no Me escondo Haciendo todo esto en directo Pues, coño Ya no solo con este juego, ¿eh? Con muchos otros Por ejemplo, si son juegos así nuevos De survival o lo que sea Me ayudáis bastante Porque siempre hay gente que sabe de todo, la verdad Es lo bueno de... No sé De todo esto No estáis tramando Sé que sois cómines ¿Crees que no sé Lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Ah, coño, está aquí Yo buscando Estoy medio... Soy medio imbécil, tío Tiene la palabra muy parecida A la de mi profe Es que soy tu profesor Amigo Ponte a estudiar, corre Me tendré que esconder Imagino, ¿no? Me escondo Me ha visto Ahora justo la llamarán, ¿no? O algo Es tú Antonio Vale No, ¿qué hago, tío? Mete a otro lado ¿Qué falla de nuevo? Joder, tío Es que me he dado No sé Pues será para otro lado Es que se ve gente Que para mí El sigilo No se me da nada O sea, esconderme Que no sé, esconderme Ay, va ¿Esto qué es? ¡Oh! Un suplete Tope Puta música, tío De la verdad Me escondo aquí, va Era este o el otro Hola, amiga Pues nada ¿Qué va a pasar a ver las menis? Perdón La calidad y tal Así Se supone que hace vídeo También tengo una cosa ¿Eso qué es? ¡Eh! Tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora No, no me dejes cogerlo No me dejes cogerlo No sé por qué Esto es lo que voy a decir No me acuerdo ya Que Si Mía nos ha dejado una cinta En el bar y tal Y estamos aquí huyendo Y todo eso Se supone que habrá vuelto Donde Donde estaba la cinta, ¿no? Porque si no ¿Cómo va a estar ahí la cinta? Me explico, ¿no? Cucu Te piqueo Cue Cue Así que bueno En principio nos salvamos Me la espero, me la espero Me escondo aquí Si la he abierto ella, tío ¿Qué me estás contando? Pues me escondo aquí, chaval Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Que sí, que sí Lo que tú quieras Tenía que esperar ¿En serio? Joder Que pesadilla de mujer Abrimos nuestros corazones Yo creo que no, ¿no? ¿Y qué haces tú? Dice que el mele es un culo inquieto A ver, vamos a ver Tiene dos lados A mí a la izquierda ¿Qué va a hacer lo siguiente? Mira, para la derecha ¿Qué hago? Pues me voy Otra viene aquí Por eso dejé de jugar a Splinter Cell Se me daba como el culo Pues me voy otra vez, la verdad No sé si es que me tengo que estar con él todo el rato Ah, que tengo que hacer esto Ah, que tengo que hacer esto Mientras, vale, mira Vale, es esto, pero al revés Así, pero así Igualito Si era idéntico Pues no sé vosotros Pero Caramelo 1 Viaja del demonio 0 En fin No hay nada más que decir Si queréis que os ayude a pasaros un juego Me lo decís, ¿vale? Para ayudaros, vaya Pues tenía que hacer eso entonces, ¿no? Ahora que abra un susto, me imagino, ¿no? Ah, ahí viene y todo eso Vale, pasa ahora mismo al lado donde estaba la niña Por eso dejé Resident Evil O sea, Resident Evil No, perdón El Splinter Cell cuando lo estuve pasando Me lo quería pasar todo Si en cuanto vi como era el primero, digo No juego a uno de estos más Era nada más que de sigilo Digo, soy muy mal a conseguirlo, lo siento Ella te quiere Quiere que seamos una familia Maldita Hostia, hostia Hostia Piquito rápido ¿Qué queremos? Es que no lo ves ¿Pero qué me vas a querer? ¡Más cachapa! ¡Abrázanos! ¡Abrázanme! Venga Hay muchos enigmas por resolver Y no me estás prestando atención Mira que viene Mira que viene Mira que viene a perder la tía Me imagino que te... ¿Por qué está dorado así? ¿Es imbécil o qué? ¿Crees que la pequeña Eddie Va a tolerar tus tonterías Para siempre, porra? Me tendría que haber ido ya, yo creo, ¿no? Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Caramelo es el escapista ¿Me ves? Y ya no me ves Sí, me tendría que haber ido, gente Cuando ella da la vuelta Me tengo que ir yo para allá Porque va a hacerlo otra vez el mismo, ¿no? Venga, va Venga, que sí Vámonos ¡Para el bujero! Digo, Jami, estas cositas, pues Vamos, que se escucha este oído, ¿eh? ¡Qué susto! Un tipo de maquinaria Pues sí, eso parece ¿En serio? ¿Qué hago ahora? ¿Me escondo aquí? No voy a esconderme, tío ¿Es susto, no? Ah, vale, que hay otra cosa aquí Una foto de... Esta soy yo Es mía Y... Ah, que tenemos una hija Susto... ¿A dónde crees que vas? ¡Ayuda, por favor, ayúdame! ¡Ayuda, hija, no! Para nada predecible Oh, ¿cómo es que? Que va a aparecer el de nuestra Dice, no me pillas Y esto es lo que yo me refería En plan, vale Si hemos sido secuestradas de nuevo ¿Vale? Por segunda vez Ya que ser imbécil Para dejarse secuestrado dos veces ¿Quién de menos lleva la cinta aquí arriba Para que nosotros la veamos? ¿Sabes? Aquí me huele a gato encerrado No sé si es por fallo del juego Que no lo creo Sino que hay una tercera persona Aquí que está intentando ¿Sabes? ¿Esto qué pasa? ¿Va a terminar así algún día? ¿Qué pasa? Me lo imaginaba, ¿eh? De hecho Se ha visto como un poquito ahí Cómo estaba Ah, vale Ya está, menos mal ¿Qué te han hecho, mía? Vale Tengo que ir a por la llave de escorpión, gente Porque he sido un máquina Y pues, en fin ¿Me puedo quedar la llave? O sea, perdón Ah, no, la cinta, perdón Sí, la tengo Madre mía Si que pesa la puerta Uy, vale Unición de no sé qué era Perfecto Un cajón de nada ¿Notas? Querida señora Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo Desde su última revisión Le escribo para comunicarle Que he terminado de analizar su radiografía Esas áreas oscuras en su cráneo Son estructuras que parecen estar relacionadas Con algún tipo de mod Las alucinaciones y los ruidos Que dice oír Pueden estar relacionados con su desarrollo Amo, que está esquizofrénica perdida Si los síntomas se deben a un parásito Debe ser eliminado cuanto antes No quiero asustarle Pero estoy muy preocupado por su salud Por favor, venga al hospital tan pronto Como lea esta carta Como médico suyo Le recomiendo encarecidamente Que nos deje realizar más pruebas Crown for Long Hospital general de Dolby ¿Ok? Pues sí, estaba esquizofrénica perdida Vale, antes de coger esa escopeta Porque digamos es como El pasar de fase Voy a leer primero todo esto Estoy cansado de perseguir por el patio Todos esos imbéciles La próxima vez que uno de nuestros invitados Escape Esconded las cabezas de perro Para que no puedan salir Ah, mira Aquí las pone todas Reloj del abuelo De la sala de estar Esta la tengo Libro en la sala de recreo Me falta esa La del libro en la sala de recreo Libro en la sala de recreo A ver Ah, está aquí adelante Esta tengo aquí en la entonces Vale ¿Qué es esto? Ah, pues Ok Un poco raro la gente que hace eso Que escondes fluidos de esos ahí Que plancha modernita tú Vale, pues en principio ya está Este cajón Vale, está dura ¿O qué? Pero es que asco, ¿no, tío? Ah, pero igual tiene algo debajo No, tío Es que asco, ¿no? De aquí De esta sí que no me dejaría morder, ¿eh? Anda que Que decimos lo mismo De la de Resident Evil 8 Vale, ahora sí que sí Vale, pues no ha aparecido nada Esto lo liemos, ¿verdad? Si era lo del amigo ese Aquí no hay nada No Vale, pues tenemos Bueno, vamos a ir de hecho A la que está aquí al lado Porque si morimos no pasa nada, ¿no? Ah, es en sala de recreo Esta es la sala de recreo ¿Y qué he dicho? ¿Dónde estaba? En la sala de recreo Pero en algún lado en específico Libro en la sala de recreo Libro Vale Libro, libro, libro Amigos, claro Caramelo Investigador privado, chaval Soy Sherlock Holmes No es porque lo he leído ahí Para nada Esto ya lo leímos Vale, pues ya podemos ir para otro lado En la escopeta ¿Esta sirve? Está rota y no puede utilizarse Y me ha dicho que se puede reparar, ¿no? Vale, aquí sí que me va a aparecer algo En principio Tengo la pinta de que va a aparecer alguien, ¿eh? Vale, antes Bueno, en verdad Vamos a guardar Pero es un poco de tontería, ¿no? Si total Si muero me va a aparecer desde aquí Es un poco de tontería Vale, pues se reemplazo Ah, y llevo muchos objetos Joder, macho Vaya madre Por Dios Fíjate ¿Os podéis creer que ya el juego no me da miedo? Y eso es como No sé, me pasa muchas veces De hecho, con el juego de A ver, me da un poco de caga Un poco de sustituido de vez en cuando, ¿sabes? Para que ahora me cague entero Porque pase algo Pero Está abierto, ¿verdad? Pero cuando me cagué De hecho, voy a pedir a pedir una escopeta Por si acaso Me pasó lo mismo con El uno de miedo Que es bastante mítico Que es así de una cámara ¿Cómo se llama ese juego? Que vas con una cámara Todo El Outlast, ¿vale? Con el Outlast Me pasó justo eso Que empecé a jugarlo Me cagué Al principio Y luego me dejó de gustar Porque no me daba miedo Pero en plan Me dejó de gustar En plan Vaya caca, ¿sabes? Pero a ver Al menos con Resident Evil Sí que siento que la historia Me mola bastante Vale, tenemos ya la escopeta Pues supone que ahora Podríamos ir, ¿no? Lo cual no va a ser posible Porque, en fin Vamos a ver qué pasa A ver Segundillo Vale Podría crear munición de pistola Pero de momento Pues no lo sé Vale, tercera Se supone que ya puedo irme No vas a escapar Un trofe mandado Vale, por Dios Un poco extraño de esto, ¿no? Pero ya es que vivir en una casa así, ¿verdad? Con un pantano fuera, ¿sabes? Tantísima humedad No podrías hacer nada Es como tener Sí, tienes un jardín Pero no puedes hacer nada, ¿sabes? Vale, vamos a ir detrás de la casa Y yo entro con Toda mi polla gorda, ¿sabes? Ah, ya Ah, esos son como... Ok, a ver ¡Hola! ¡Sí! ¡Amigo! ¿Qué dices? ¿Esta es Zoe? ¿Me hemos dicho? Sí, ¿verdad? No, en serio A pesar de que eres así ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien, ¿dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja Vaya Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí, y yo también Detrás, creo La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Okidoki Vale, pero aquí... ¿Esto qué es? ¡Uh! A lo mejor es de Zoe Pues a ver, espero que sea de Zoe Y no de la madre, sinceramente Porque bueno, en fin La verdad Vale, aquí tenemos una grabadora Aquí tenemos para meter cositas ¡Uh! Una pistola rota ¿Se podrá arreglar o simplemente... No, mira que se podrá arreglar, ¿no? Ah, pues se puede meter con un kit de reparación Guardamos esto Voy a pillar la munición de escopeta Así se saquea perfecto ¿Tengo pólvora? Sí, tengo pólvora Vamos a hacer munición de pistola Creo que sí vamos a hacer munición de pistola, ¿no? Sí De otra no puedo hacer De hecho, no puedo hacer porque no... No, 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 no hay vaya ¿Se puede mover? ¿Cómo puedo mover yo este de aquí? Ah, sin estar aquí igualmente, ¿no? Vale, pues todo esto que tengo me lo voy a llevar Ah, estas son las monedas antiguas Bueno, esto me imagino que podré comprar algo aquí, ¿no? Esto me lo intuyo Aquí, ¿verdad? Sí, mira, estas son tres monedas Y esto es... Esteroides incrementan la vida máxima indefinidamente O... Estabilizador Dice que es... Ah, recarga más rápido Reloading speed Recarga rápida Estas son cinco monedas La verdad es que de momento no me metas a ninguna, ¿eh? Pues... Súper guay, la verdad Bueno, intuyo que esta es la caravana de Zoe, ¿no? Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo que Mamepa Sí, es la caravana de Zoe Por eso es su... Es su sustain, vaya ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta, me mataría Esa mujer que vino con ella, mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suero, podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando Vale Hay tres hojas y solo vemos... Ah, porque están divididas, ¿no? Aquí, según parece Qué creepy, ¿verdad? Mira, gente, se ve que Tanto los niños chicos como la madre Son reales Pero luego el padre es... O en CGI, ¿sabes? En plan... Se intuye que son reales Pero luego el padre Se ve que es un CGI Vamos Es demasiado tarde para ellos It's too late for them Ah, mía, cómo te pronuncio Sí, gente, soy yo ¡Oh! Pues ya tenemos... ¿Cuántos tenemos? ¡Cinco! ¿Esto qué es? Magnum Son nueve monedas, ¿eh, tío? ¿Nos rente por esta? ¿No tiene la misma munición? A ver qué pone No entiendo de arriba A lot of kickback Un poco de... No sé Y un poco de... Poder de parar No sé, la verdad Que pega mucho, la verdad Vale, esto es una... Vale, pues mira, tenemos aquí de todo Acogedor, ¿eh? Bonitico Vale Tenemos cinco Creo que voy a parar, ¿eh? O sea, que creo que voy a parar Creo que no voy a... Agastarlo Ay, perdón Si es con el teléfono Yo quería guardarlo, ¿sabes? Sí Antonio ¡Antonio! Vamos a guardar Vale A ver, pensaba que se me iba a quedar pillado Dice que kickback debe ser retroceso o algo así Sí, me imagino que dice las cualidades de la pistola En plan, que tiene un poco de retroceso Pero tiene bastante poder de detención, ¿vale? Es lo que yo intuyo Veamos cómo es de kickback De kickback Vamos a dejar esto aquí y avanzamos, ¿vale? Las moneditas de momento hemos visto que son para... Para ir moviendo ¿Puedo mover esto así? ¿No puedo moverlo esto? ¿No es verdad? No Vale, no puedo Joder, que guay Vale La casa junto a... Pues ahí está casa en principio ¿Esto qué coño es? Me he hecho tarjetas Suplementos Madre mía Toda tarjeta Suplementos Pues entonces aquí no puedo hacer nada Tengo mapa de aquí Sí, es esta Esa de allí Sí, casa vieja parte 1 O sea, planta 1 Para allí Justo para allá Pensaba que era para allá, ¿eh? Pero no, no Ah, con la equipe es leer las cosas Ah, yo pensaba que las... Se voy a dejar hasta aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Fluido A ver Yo pensaba que las compraba directamente Por eso no quería darle Ah, vale Mucho retroceso Mucha potencia Vale, vale Pensaba... Vale, mira Se lo ponía arriba Aumenta la velocidad de recarga Eso sí Y esto la pide máxima ¿Verdad? Sí, vale Yo te digo Me viene bastante bien El tema de... De que muchas de las cosas Están en inglés Para que así Dice, partillas que operan En el sistema nervioso No pueden consumirse Usan para fabricar distintos objetos Ok, amigo Vamos a guardar igualmente Que me viene mucho... Me viene muy bien muchas veces Que muchas de las cosas Que... Con las que estoy... Eh... Jugando O viendo y tal Están en inglés Porque así voy... Voy aprendiendo un poco más, ¿sabes? Por ejemplo Ya creo que podría introducir Creo que... No sé El 70% de las cosas Que leo en inglés Creo que podría introducirlas todas Eh... Igual no En sentido literal Es decir, no en el... No exactamente lo que dicen Pero... Sí el significado que dicen ¿Sabes? Ya puedo entender el contexto ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí vive la madre, ¿no? Hostia, pues para nada creepy Esa Es súper... En fin ¡Guau! Me voy despacito Para que sea mucho mejor, ¿vale? A ver que si nos caemos más Para entrar en ambiente Mira este ¡Eh! ¡Que te meto ahí! ¡Eh! Esto es como un vídeo de Lusito Que fue a una isla llena de muñequitas ¡Oh! Del demoni Vale, te estoy yo Bueno Te estoy yo Me están dando bastante munición La verdad Aquí nada Aquí tampoco Vale, pues a ver qué tal Ah, esta era la casa de ella No sé... Ay, va No sé que estaba en su casa ¡Hostia! ¡Qué pedazo de bicho, ¿no? ¿Puede cargar el cuerpo cuerpo? Sí, me puedo decir ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato, tía, puñalo! Dios No es más que no me canso 8 de febrero de 1802 Pues tiene años ya la casa, ¿eh? Joder Tiene ahí su 220... Bueno, claro En ese momento En el 2017 Tiene sus 200 añitos, ¿eh? Da mal, tú Vale, locos Tengo un mapa de la casa Tengo un mapa de la casa Hasta no se puede abrir Así que se puede ¡Madre mía! Pedazo de cojones Esto raro Entiendo que esto Habrá que quemarlo, ¿no? Tanto tocarlo Vale, no puedo pegarla, ¿no? Vale, pues necesitaría un... Ah, necesito el lanzallamas Que vimos con ella Hay otra... Ahí está aquí ¡Qué rosa! Por culo A la gente que le de asco a los bichos Le va a encantar este episodio, la verdad Me va a encantar A ver qué dice aquí Ella... Ella está, escaleras arribas Don't go up No vayas arriba Dice, ella está... En las escaleras arriba No vayas arriba De hecho, ha borrado el don't Para que dé a entender Como que ve arriba, ¿sabes? Vale, yo sí puedo escarbar por aquí Se viene por mí, según veo, ¿no? Va por culo, bichos Vale Por suerte, esto lo hemos vivido con mía Y en fin, ¿sabes? Ah, bueno, de hecho aquí a la derecha Está... Mapa de la casa vieja Ya tenemos el... Ah, vale Perfecto Aquí tenemos el... Acabamos pegados los bichos También te digo, ¿no? Qué bonito es esto Ay, qué bonito el bolso Apenas tiene 80 años el bolso Vale, esto lo han perdido Sí ¿Me podría abrir esto? Ah, sí, es una pared de mierda Ah, mira, la han movido Esto antes no estaba aquí Estaba a la derecha Estaba justo aquí Un bolsón de pistola Mucho fluido Aquí me dan muchas cosas Esto va a ser la guerra Vale, puedo curar Pero de momento no voy a hacerlo Porque me ha pegado solamente una vez No, no, no creo que sea necesario Aquí va a ser Nah, no creo No creo que... No creo que haya nada Que guarda la mochila, ¿no? Uh, si te he guardado Vale, esa zona segura Ahora voy a llevar objetos Más objetos Bonitos Ya era la hora, tío Vale Pues... Quedo esto aquí Las llamas me lo voy a llevar Pero necesitaría algo, ¿no? Parece que puede combinarse Con algo más Mango de lanzallamas Ah, que no es el lanzallama en sí Bueno, era cúter Me te digo Vale, pues... Pues no hay para coger nada, ¿no? Vale, pues guardamos Ok Te digo, vamos bastante rápido Yo creo, ¿eh? Ah, like Mierda, no he guardado Sorry No... Dale, hombre Ahora sí Sobreescribe, papá Sé que el juego es bastante cortito ¿Vale? Y como te he dicho muchas veces Al juego no lo he jugado Pero sí que me estuve viendo Bastante capítulos O por menos 13 O por... No sé por quién fue, la verdad A mí me parece que sería por menos 13 Yo antes sí que veía muchísima menos 13 Pero ahora Pues... Pues no lo sé No porque... Él se ha enfocado más Y es cierto Yo creo que Menos 13 ahora se ha enfocado más Y saltando un poco de... Yendo un poco de lado En plan Quitando esto Se ha enfocado más en... No puedo usarlo, ¿verdad? No, no puedo En eso Más en The By Daylight Es cierto que estuve jugando al Mr. Prepper Yo así No me canso No me canso No me canso Así, así, así Hasta que llega a mi casa Bueno, se me quedan todas pilladas Ah, que no puede pasar acá Vale Pero siempre juego a los mismos juegos Y a mí, por ejemplo Especialmente The By Daylight Pues no me gusta demasiado La verdad Pero... Si digo la verdad Si me dijeran Caramel a aquel youtuber Las miras Menos 13 sin duda 100% A nivel de calidad De todo Es el mejor del mundo Vale, esto es el comedor Vale, podemos ir escaleras arriba Según veo, ¿no? Bomba de agua A ver Pero podemos investigar todo esto Vale, combustible ¿De qué ha dicho? Ah, no se puede No puede usarse tal cual Vaya, no No, no se puede hacer nada de esto Ah, es una Para abrir con una ganzúa No tengo Vale, eso me imagino Que podré romperlo, ¿no? Bueno, pues nada Así hasta que venga y muera Bomba de agua ¿Podré pegarle con la pistola? Perdón, si me confundo botones, tío Vaya Algo me dice que no tendría que estar haciendo esto, ¿no? Pero bueno ¿No explota? No te pinta Vaya, ha gastado un montón de zavada Toda tontería Madre mía, pasa el bicho ya aquí Hostia Qué falso Qué asco, ¿verdad, gente? Los putos bichos de mierda Vale, esta es la boquilla Vale, ahora sí Ahora sí tenemos lanzallamas Uy, me han dado un montón además, ¿eh? 150 No sé si es por la dificultad Que por eso me han dado tanto Pero me han dado muchísimo, tú Vamos a pillar lanzallamas, entonces Dios Papi, he vuelto Guau, pero se ve mucho Eso es para el brillo, gente El brillo es mucho bien Pero es que si no, no soy una mierda, tío ¿Me lo he cargado yo o qué? Nada, lo gastaré todo en una tontería, ¿no? Si no veo Ya está, ahora sí Vale Eh, pues allí me imagino que tendré que hacer algo Pero de momento no Tío, pesado, ¿no? Tío, me voy a cargar Se me ha cazado toda la puto lanzallama aquí Puto bicho Va a decir que tendré que cargármelo Está, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí ¡Hostia! What the fuck Ah, ¿estos son cargadores? No sé si son cargadores, ¿verdad? No, no tenía pinta ¿Aquí hay algo? Ah, eso es para abrir simplemente ¿Este hacia dónde va? A la sala de estar Hemos ido por todo el lado derecho Sí, tenemos que ir por aquí Bueno, igual Sí, tenemos que ir por aquí Esta va hacia la sala de estar Entrada, cuarto de invitados Ah, bueno, todo comunica No pasa nada Vamos a ir por aquí ¿No va a darse? Ahora sí, ¿no? Ah, es perfecto Es que me lo gasto todo Tiene estas mierdas, ¿eh? Me recuerda a la alien, tú Vale, sí, por aquí puedo ir Vale Me recuerda mucho a la alien Insolation, gente Eso morirá ya, ¿no? Ahora sí, vale Me queda con cinco, ¿sabes? Me he quedado con el culo, vendido Vale, pues No lo tendría incluso Ni que haber cargado, yo creo Vale, hemos estado por aquí La entrada la hemos Sí, hemos estado Cuarto invitado, si acaso, ¿eh? No, el cuarto invitado ya hemos estado De hecho, es donde venimos Vale, pues por aquí, principio Ah, la escopeta también va bien para los nidos Efe, tío Es que le dispara con la pistola A ver si hace algo No, no tiene pinta Pero claro, una pistola Moneda antigua Perfecto Hostia, hola Hola Ya está bien, mía Quiero respuestas La escopeta viene para todo Ya, ya nos ha dicho todo Bueno Tiene brazo nuevo, ¿has habido de cuenta? No te quedes ahí ¡Haz algo! ¡Hice la ayuda! ¡Hice la ayuda! Joder Y... ¿ahora qué hago, tío? Ok, pues hasta luego Si ya dije que no me gustaba Mía, la verdad Yo quería ir a por otra Una rubia que había así más guapa Pues, gente, vale Hemos cogido esto Tenemos que ir arriba donde la araña Porque para eso hemos cogido esta vaina ¿Vale? Bueno, ¿era una araña? No me acuerdo que era Ah, sí, era una araña Sí, pasa que lo hicimos con mía No puedo pasar, ¿no? No, no En tuyo que no Vale, no puedo pasar por ahí Por algún motivo, ¿no? Bueno, a ver, pero el motivo es la araña ¿Y qué tengo que hacer exactamente? ¿Tengo que dar la vuelta entera? Pensaba que sí No puedo quemarla, ¿no? No, porque este no puede mezclarse con nada más Esto me da coño la persona esta Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vamos a encontrar a la mujer Que está como el puto culo Es que no tengo ahora el lanzallamas, tío Para esta mierda Menos es más No sé qué significa eso Pero por si acaso Ah, aquí también se ha puesto esto No me lo puedo parar con eso, ¿no? Digo, a ver si le disparo a la lámpara Cámenes, brujas Esto ha ganado ¿Ya está? ¿Era eso? ¿Tenemos que hacer eso? Las puedes quemar las arañas Pero es que no tengo Gente, no tengo lanzallamas O sea, no me cae combustible O sea, por eso Te me pica todo el cuerpo No sé si es por las arañas O porque, ¿sabes? La que me han pegado Los pocos me gustan curarme, tío Vamos a correr un poquito Vale, ahí ya está arriba Vale, esto es la entrada principal De hecho, aquí puedo abrir A ver, ¿puedo abrir desde aquí? No, porque hay unos bichitos Y claro, los bichitos son mágicos Es algún tipo de plano para construir Bueno, si lanzallamas Ya hemos visto eso Te digo, porque tienes morita Y no sé qué Si no, aquí no te dicen nada En plan, no, escapa de la casa Sí, bueno, escapa de la casa Tienes que matar al no sé qué jefe No sé cuánto y así Madre mía, soy guanardo Vale, ahora sí que me culo yo creo, ¿no? Que se ve un poco como el culo, tío Ah, coño, ahora sí que tienes luces La madre que te parió, tío Joder, 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 joder Joder, 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 joder Joder, 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 joder. Gracias por ver el video